El alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Mazo, detalló en qué consisten las tareas del Grupo de Reacción Operativa Municipal, los GROMS, a partir del día 1 de enero del año 2014, fecha en que el grupo táctico pertenecerá al gobierno del estado. Se quedan como un grupo metropolitano de reacción, que tienen la misma capacitación que el GATE, que todos son militares, sí, pero el GATE tiene funciones estatales. Entonces, aquí el GROMS lo está pagando Saltillo y lo está pagando y a partir del 1 de enero del otro año aportará Ramos y Arteaga. Entonces, como a partir del otro año va a aportar Ramos y Arteaga y ya Saltillo lo paga, en esa firma de convenio metropolitano de seguridad le da garantías jurídicas a los municipios de contar con una fuerza táctica, eficiente, que ya está aprobada, que pasa los crámenes de confianza, que tiene el aval del ejército, que tiene la fuerza y la confianza de la Marina Armada de México, bueno, pues de que siga trabajando ya no solamente en Saltillo, sino de forma metropolitana, y el GATE, bueno, pues puede hacer funciones en Piedras Negras, en Acuña, en San Pedro, en Arteaga, digo, en General Cepeda, en Parras, ¿sí me explico? Dijo que los métodos de selección del personal de GROMS será de la misma forma que hoy en día se hace, dejó claro que se fortalecerá el grupo táctico con más elementos. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG Informo, Enrique Hurtado.